...de nuestro departamento, el Grupo Medium, y primeramente va a hablar Merce Oliva, que es la coordinadora del grupo, y nos va a hablar un poco del origen de ese grupo de investigación, y un poco cuáles son sus líneas generales de investigación. Vale, gracias, y gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Sí, Medium es un grupo de investigación que nace oficialmente en 2016, aunque en 2015 ya empezamos a reunirnos y a pensar la posibilidad de crear precisamente el grupo. Es ahora mismo un grupo de investigación reconocido y financiado por la GAUR, por la Generalitat de Cataluña, como grupo de investigación emergente. Eso quiere decir que es un grupo de nueva creación. Y antes de crear Medium, los investigadores formábamos parte de UNICA, que es otro grupo de investigación del departamento que también presentará sus líneas de investigación en esta semana. Pero al final lo que vimos es que teníamos puntos de trabajo comunes, pues éramos investigadores que hacía tiempo que de alguna forma colaborábamos y teníamos intereses similares, y por lo tanto decidimos crear este grupo. Los investigadores de Medium, pues Medium cuenta con ocho investigadores postdoctorales, digamos, seis de la UPF, a Lorena Gómez, que está aquí en el público, a yo misma como coordinadora, a Oliver Pérez, a Carlos Escolari, a Xavier Ruiz Collantes, a Fernanda Pírez, y que ahora tendremos una silla para Fernanda, que también luego hablará. Y además también tenemos investigadores de Leram, Arnau Gifreau, María José Masanet, que ahora está en la UB. Y también tenemos nueve investigadores predoctorales, tres de los cuales tienen beca, Onanglada, que este es su primer año en el doctorado y tiene una beca PIF, Tuxetachi, que está en su tercer año de doctorado y tiene una beca FI, que hoy también nos explicará su proyecto de tesis y que está aquí en la mesa. Y Julia Vilasís, que está en su segundo año y que también tiene una beca PIF. Además, María José Establez y Cristina Sánchez también tuvieron becas, ahora están a punto ya de terminar y de presentar la tesis respectivamente. Y además, Daniel Afonso, Andrea Angulo y Ciro Matas, de primer año, además de José Miguel Tomasena. Y además, también otros investigadores de otros grupos. De hecho, nosotros colaboramos bastante con investigadores de Polcom, por ejemplo, con investigadores de Jovis, con investigadores de Cinema también. Entonces, en relación a las líneas de investigación, hoy de hecho, el objetivo de la mesa es precisamente explicaros un poco los intereses, los proyectos de investigación del grupo, los temas principales de análisis. Aquello que más o menos nos interesa es, por un lado, el estudio de los imaginarios y discursos sociales de lo que se podría llamar cultura popular, es decir, medios mainstream, podríamos decir, tanto tradicionales como digitales. Y hemos investigado ficción televisiva, videojuegos, medios digitales y social media, celebridades, fandom. Estamos un poco dentro de la tradición de los estudios culturales, de los estudios semióticos, por lo tanto nos interesan cuestiones vinculadas a la ideología, cuestiones vinculadas al análisis críticos de los medios, análisis de género. Y, como ejemplos de investigaciones, hemos investigado, por ejemplo, María José Masanet, ha investigado sobre el amor romántico y las relaciones tóxicas en la ficción juvenil. También Lorena Gómez ha trabajado temas de maternidad en revistas y blogs, temas de imaginarios de la crisis y la austeridad, que hemos trabajado con Oliver en un proyecto que luego hablaremos, distopías, cultura laboral contemporánea, la relación con el fandom, también cuestiones de comunicación política, populismo, narraciones políticas, etc. Otra línea es la de la alfabetización transmedia, es decir, aprendizaje especialmente informal a partir de los medios, es decir, cómo los jóvenes aprenden a utilizar los medios, a interpretarlos, qué hacen con los medios. Luego Carlos nos explicará un poco esta línea vinculada a dos proyectos que hemos tenido en el grupo y también el estudio de las medializaciones, interfaces, plataformas, ecosistemas mediáticos, evolución de los medios, el uso de los medios, por lo tanto, aquí también la importancia de los jóvenes y cómo utilizan estos medios de comunicación. También para que veáis de alguna forma qué hacemos en Medium, aquí es un poco ahí la compilación, gracias, de los carteles de los actos que hemos hecho en este último año y podéis ver que tenemos seminarios sobre imaginarios de la crisis y la austeridad, seminarios más redondos sobre celebridades y mal gusto, que tiene que ver con la clase, seminarios sobre meditaciones, sobre comunicación política en las elecciones argentinas, por ejemplo, o sobre la construcción del rato político a través del uso de las historias, seminarios sobre populismo, también conferencias sobre videojuegos y narrativas lúdicas, es decir, que estas son las actividades que hemos ido haciendo este último año y de hecho aprovecho también esta plataforma para anunciar y para promocionar una de las actividades que hacemos en Medium y creo que es interesante también para los doctorandos, de hecho está pensado para tanto investigadores predoctorales como postdoctorales, es el Club de Lectura Medium que empezamos en noviembre y que están organizando Fernanda Pírez y Julia Vilasís. Entonces, en este Club de Lectura el objetivo es cada mes un investigador o investigadora de Medium propone una lectura, que es un artículo o un capítulo de libro que los asistentes en el Club de Lectura leen antes de asistir a la sesión y luego entre todos discutimos este capítulo. La próxima sesión, que es la segunda sesión, empezamos primero con Fernanda y esta segunda sesión, pues quien ha elegido el capítulo es Julia Vilasís y se hará el 17 de diciembre, que es la semana que viene, a las doce y media en la sala 52-701, estáis todos invitados e invitadas porque al final son temas que son interesantes a nivel de investigadores. Tanto tratamos temas, lecturas que tengan que ver con temas relevantes y contemporáneos, como también metodologías que sean interesantes, en este caso cultura laboral en el ámbito de YouTube. Y por mi parte la presentación general de Medium está aquí, ahora lo que veremos es, bueno, yo lo explicará Reinald, que es el moderador, pero lo que haremos es ir viendo las investigaciones que hemos hecho en Medium en estos últimos años. Sí, gracias, Marce. En efecto, el objetivo al final es ir viendo las distintas investigaciones que ha protagonizado el grupo Medium y también la presentación de tesis y líneas futuras. Y en ese sentido, ahora es el turno de Carlos Escolari, que fue el fundador del grupo, que nos va a hablar sobre el proyecto Transmedia Literacy, que fue un proyecto que ya acabó y que el grupo empezó un poco a partir de ese proyecto. O sea, que Carlos, cuando quieras. Bien, gracias, Reinald. Voy a hacer una síntesis un poco apretada de este proyecto. Es un... Bueno, tiene que ver un poco también con la primera sesión. Se habló, bueno, de los grupos, presentamos proyectos de investigación. Para investigar hacen falta recursos, ya sea para contratar personal, para poder desarrollar trabajo de campo, para poder participar en congresos, para compartir las investigaciones, para hacer estadías de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta investigación se hizo en el marco de las convocatorias europeas, lo que se llamó el programa Horizonte, Horizon, Horizon 2020, 2020, que empezó desde 2014 al 2020. Para información general, la Unión Europea, cada seis años, elabora un programa marco. Antes fue el séptimo programa marco, el H2020 sería el octavo programa marco y a partir de 2021 empezaría el nuevo programa marco que se debería llamar Horizon, Horizon Europe, Horizonte Europa. Nosotros entramos en... Presentamos casi en las primeras convocatorias del programa H2020, allá por el 2014, presentamos un proyecto. En esta categoría de proyectos hay que leer muy bien las convocatorias, son convocatorias específicas. En estos programas marco, Europa fija ocho, diez grandes desafíos, objetivos generales, y a partir de ahí se van desgranando, en esos seis años, las diferentes convocatorias, los calles. Hay que leerse bien las convocatorias, porque a veces entre lo que uno quiere investigar, lo que la Europa considera que es importante investigar y financia, nunca coincide, o sea, siempre hay que ajustar. Son proyectos que implican crear redes de investigadores, generalmente son proyectos transdisciplinarios, hay que ir buscando partners en toda Europa. También dentro del departamento hay ayudas internas nuestras para buscar partners, o sea que ese proceso está... Somos conscientes y está apoyado. Bien, en este proyecto, acá está la web transmedialiteracy.org, tenemos un poco toda la información. Desde ya les digo, todos los proyectos de investigación financiados por Europa, todo lo que se produzca en el proyecto de investigación, papers, libros, todo tiene que ser de acceso abierto. Así que en la web es un poco la plataforma para acceder a todos los contenidos, cosas que hemos ido publicando. Puede haber algún texto que esté bloqueado hasta su publicación definitiva en algún journal, pero siempre va a estar publicado antes o después todo el material. Es un proyecto que involucró a varios países. Entonces, Europa no solo financia investigación en países europeos, o sea que se puede hacer trabajo de campo en otros países, pero además en estas convocatorias se podrían presentar como liderando el proyecto a una universidad extranjera. O sea que se puede hacer eso también. Después hay una serie de condiciones, bueno, que hay que erradicar el proyecto un tiempo en Europa. Pero esto, porque Europa quiere jugar a nivel internacional, a nivel global, no solo dentro de Europa, quiere ser un gran actor a nivel de investigación. Entonces, para atraer talento de todo el planeta, las convocatorias son así muy abiertas. ¿Cuáles eran los objetivos de nuestra investigación? Bueno, yo empecé trabajando hace varios años, ya casi 10 años, que publiqué mi primer artículo sobre narrativa transmedia. No era un tema que yo estaba sumamente interesado en investigar, pero bueno, como de rebote, entré en el tema de narrativas transmedia. Y bueno, ya hicimos un creyendo de proyectos dentro del departamento para investigar primero a nivel local, después fueron proyectos más ambiciosos, después fueron tesis doctorales, el ámbito más de storytelling de las narrativas transmedia. Trabajamos bastante narrativas de transmedia en la ficción, en la no ficción, pero en esta búsqueda de nuevas fronteras del concepto de transmedia, nos fuimos acercando al tema de la educación transmedia. Este año se jubiló Joan Ferrés, que era uno de los grandes expertos en educomunicación, que formaba parte de nuestro grupo, todavía sigue colaborando en algunas cosas puntuales. Pero bueno, este acercamiento entre los narrativos, sobre todo la producción de contenidos, lo que se llama la cultura colaborativa, los contenidos de usuario, las cuestiones educativas, nos interesaba trabajar en ese ámbito. Así que bueno, los objetivos de esta investigación, las preguntas eran ¿qué están haciendo los jóvenes con los medios? Sabemos que juegan a videojuegos, sabemos que están en redes sociales, por jóvenes entiendo, adolescentes, de 12 a 18 años. ¿Qué están haciendo con los medios? Bueno, aparentemente hacen muchas cosas, los adultos no sabemos, a veces no tenemos acceso a todo esto que está pasando entre los jóvenes y los medios, pero al menos están mucho tiempo ahí haciendo cosas. ¿Hay estudios sobre esto? Sí, era más de una matriz cuantitativa, mucha encuesta sobre el nivel de alfabetización digital, pero no es exactamente lo mismo. En Estados Unidos habían hecho algunos proyectos en esta línea, más cualitativos, digamos, proyectos donde estuvo Henry Jenkins, Mimi Aito, Dana Boyd, gente que nosotros veníamos leyendo, interactuando con ellos hace un tiempo, y bueno, un poco íbamos en esa línea. La segunda pregunta era, bueno, ¿cómo aprendieron a hacer esas cosas los jóvenes? Porque en la escuela nadie le enseñan a jugar un videojuego, a pasar de nivel en, no sé, Oliver, ¿en Counter Strike tiene niveles? No, ya no hay más niveles. Bueno, ¿cómo se resuelve una situación en un videojuego? ¿Cómo se pasa de nivel? Etcétera, etcétera. Eso en la escuela no se enseña, en la escuela no se enseña a sacar selfies, en la escuela no se enseña a gestionar la propia identidad en las redes sociales, bueno, ¿dónde aprenden todo eso? Y la otra parte era, bueno, Europa también pide que la investigación vuelva a los ciudadanos. En el campo de las ciencias sociales, eso a veces es un problema, porque nos cuesta pasar a generar algo concreto. Los ingenieros hacen aplicaciones, los médicos hacen vacunas, y nosotros investigamos, y como que la investigación, el resultado quedaba sobre todo dentro del ámbito académico. Y bueno, Europa dice, no, no hay que ir más allá, entonces diseñamos un portal que aparece acá, el Teacher's Kit, es un portal para aprovechar esas cosas que los estudiantes hacen fuera del aula, aprovecharlas dentro del aula. Esos conocimientos, competencias que los jóvenes desarrollan fuera del aula, desarrollarlas dentro del aula. Para eso hicimos una metodología cualitativa, es muy complicado trabajar en tantos países, con tantas tradiciones, pero bueno, entramos a trabajar con los jóvenes dentro de la escuela, con escuelas de diferente perfil en todos estos países, algunas primadas públicas, católicas, laicas del centro, de periferia, con mucha tecnología, bueno, con poca tecnología, cada país iba viendo cuáles oposiciones funcionaban mejor, y bueno, primero pasamos una breve encuesta en las aulas, después hicimos talleres, talleres de narrativa, talleres de videojuegos, no hicimos focus groups, que era la idea original, sino que hicimos talleres, porque era mucho más interesante para trabajar con los jóvenes, de ahí, digamos, de los talleres vino buena parte de la información, de los datos que buscábamos, y después hicimos entrevistas individuales, con los más jóvenes, chicos y chicas más activos, y después se agregó una parte que era, vimos cuáles eran las plataformas de aprendizaje informal, los ámbitos online, donde más se aprendían estas cosas, y fuimos también a hacer un poco de análisis de estas redes, y plataformas, toda la información sobre el trabajo de campo, la recolección de datos, la parte metodológica, está toda disponible en la web, en versión sintética, después hay muchos artículos, hay documentos internos, deliberables, que se producen internamente, todo esto que nosotros recogimos en este trabajo de campo, que fue relativamente breve, fueron casi dos meses de trabajo con las escuelas en cada país, aplicamos una metodología más inspirada, en lo que se llama etnografía de corto plazo, la etnografía tradicional se quedaba mucho tiempo, trabajando con un grupo en estudio, esta metodología está pensada para juntar datos de manera más rápida, y así todos generamos una masa de información, que todavía hoy, la investigación terminó en marzo del año pasado, todavía hoy seguimos explotando la base de datos de este proyecto. Toda esta información, fotos, material, notas de campo, entrevistas, todo confluye en un software que es Envivo, que es un software que se utiliza cada vez más en estudios cualitativos, hay dos software cualitativos, el Atlas T y Envivo, nosotros usamos Envivo, dentro del departamento cada tanto hay cursos de Envivo, de introducción a Envivo, hemos traído también gente de afuera para hacer cursos, hay algunas licencias dentro del departamento, o un grupo que obtiene un proyecto, puede alquilar esta licencia, se pueden conseguir licencias, para ir procesando toda esta masa de datos, que uno va juntando en el trabajo de campo. Bueno, este blog tiene una buena publicidad. Bueno, acá tenemos en la web, tenemos todos los documentos, noticias, paper, todo lo que se ha ido publicando, digamos, más allá de los artículos científicos, lo más destacado son estos documentos, es un white paper, es un documento de 16 páginas, muy breve, donde se explica todo el proyecto, está pensado como, para una persona que quiere tener una primera lectura, información, eso está en cinco idiomas, está en cinco idiomas, se puede descargar todo esto desde la web, o en el repositorio, que es, el repositorio es, digamos, es el archivo de textos de la Universidad Pompeu Fabra, de acceso libre y gratuito, obviamente, o sea, toda la producción nuestra, tratamos de que por lo menos una copia esté en el repositorio, porque es una forma de tenerlo todo junto, y después de ahí, hacemos los links a nuestras páginas. Y después tenemos este libro de 200 páginas, se puede descargar en castellano o en inglés, donde están todos los resultados, y acá, bueno, tenemos artículos, etcétera, 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 se puede bajar todo eso. Quizás el aporte más interesante fue, bueno, hicimos una conferencia en esta misma sala, en marzo del 2018, donde tuvimos, bueno, desde raperos, hasta booktubers, acá en esta misma sala, acá se rapeó en esta misma sala, invitamos a seis referentes mundiales, del tema de educomunicación, David Buckingham, un referente de la media literacy, la Sonia Livingstone de América Latina, vinieron Gonzalo Frasca y Alejandro Piscitelli, Divina Fromage vino de París, y Heather Host desde Australia. Todo el material de la conferencia, talleres, tuvimos profesores que hacen innovación educativa, estuvieron acá compartiendo su conocimiento, conocimiento, y bueno, tenemos un canal de YouTube con, con toda la, la información, todos los vídeos, toda esta intervención, entrevistas, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, un poco, bueno, hablando de los resultados, prácticamente, hicimos un mapa de competencias transmedia, la llamamos, de lo que están haciendo los jóvenes con los medios, el trabajo anterior que había en este campo, era de Henry Jenkins, que había identificado como 10 áreas, nosotros hicimos un mapa de 44 competencias, y a su vez, hay un segundo mapa, digamos, una segunda anilla, diríamos, de más competencias, digamos, que tenemos casi 200, más de 200 competencias y subcompetencias, ¿no? Vinculadas a la producción, a la prevención de riesgo, la performance, a la gestión social, Cuando los jóvenes, cómo se manejan en redes sociales, gestión individual, la propia imagen, gestión de contenidos, conocimiento más vinculado al hardware y el software, cuestiones éticas, ideológicas, y cuestiones narrativas e interpretativas, es un mapa muy grande, y como habrán visto recién, uno puede cliquear acá, y desde estas competencias, también se puede llegar a las actividades didácticas, o sea, si un profesor, una profesora dentro del aula, detecta, que hay un chico, una chica, que está muy jugando muchos videojuegos, o haciendo fan fiction, o participando, haciendo cosplay, bueno, y, ¿cómo puedo aprovechar eso, que están aprendiendo a hacer fuera, dentro del aula? Bueno, esto es una plataforma, que se puede llegar cliqueando, o con un buscador de palabras, yo puedo poner, no sé, cosplay, historia, geografía, YouTube, poner una serie de palabras clave, y aparecen actividades didácticas, que son fichas, para tratar de explotar, explotar, dicho entre comillas, dentro del aula, estos conocimientos, que los jóvenes han desarrollado fuera, o sea, vamos, el espíritu de esta investigación, y de la contramano, de todas estas prohibiciones, no, están perdiendo el tiempo con el móvil, fuera el móvil del aula, fuera todo esto del aula, ¿no?, porque disturba, ¿no?, al contrario, la idea justamente de este tool, es acercar el mundo real de los adolescentes, a lo que pasa dentro del aula, reducir esa distancia, ese gap, como dice Manuel Castells, y tratar de traer parte de ese mundo tan rico, tan contradictorio, ¿no?, que está fuera de la escuela, dentro de la escuela. Obviamente, acá no hay nativos digitales, eso lo sabíamos de antemano, y lo confirmamos, estas competencias están distribuidas de manera muy regular, lo veíamos en los talleres, lo veíamos en las encuestas dentro del aula, y hablando con los jóvenes, puede haber un chico, una chica que es muy buena escribiendo, pero no tiene idea de manipular una foto, y a lo mejor es muy buena gestionando contenido en la red, pero se gestiona muy mal a nivel de imagen individual, o no tiene conocimiento de estética, o puede haber alguien que tiene mucha noción de los riesgos, por ejemplo, pero no sabe gestionar la parte social, o sea, estas competencias, no hay ningún joven ni adulto que tenga estas competencias totalmente, están mal distribuidas, y yo creo que, bueno, y la función de la escuela es ayudar a redistribuirlas, a democratizarlas, y no perseguirlas ni negarlas. Respecto a la pregunta de cómo aprendían a hacer esas cosas, ahí las expectativas del grupo eran altas, y bueno, no descubrimos nada nuevo, las estrategias de aprendizaje informal son las clásicas, el learning by doing, la solución de problemas, quizá lo más importante de acá es que es el tema de la imitación, el aprendizaje por imitación, bueno, no es nuevo, ya lo desarrollan ciertas especies de animales, más cercanas a donde provenimos nosotros, digamos, pero bueno, la historia de la humanidad es eso, ¿no? Cómo se aprende por imitación, venía un adulto, picaba piedra, y los jóvenes aprendían a picar piedra, o aprendían a cazar, y si después en la Edad Media, bueno, en el Renacimiento, uno quería, yo quiero ser pintor, bueno, te metías en la botega de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, ¿qué te hacían? Te hacían copiar cuadros, hasta que un día quizá uno podía desarrollar su propio estilo, o sea, esto de aprendizaje por imitación, no es nada nuevo, pero hoy se dan las redes sociales, y sobre todo, y la gran escuela es YouTube, ¿no? Cuando tenemos algún problema, jóvenes y adultos, vamos a YouTube. Así que, bueno, otra cosa interesante, esto del aprendizaje por enseñanza, Learning by Teaching, ¿no? Que entre los jóvenes hay bastante peer-to-peer, sobre todo en ámbito de videojuegos, pero no solo, también en fanfiction, jóvenes que saben algo y lo comparten, lo enseñan a otros jóvenes, y en algunos casos también adultos, ¿no? Y eso también nos da pie para futuras investigaciones, porque ahí había puntos interesantes para desarrollar. Esto fue una experiencia enorme, para mí como coordinador de casi 50 investigadores, junior, senior, en ocho países, era un manicomio. Obviamente, estando Australia, y México, y Colombia, nunca coincidíamos en las videoconferencias, o sea, cuando uno dormía, el otro trabaja y viceversa, entonces, teníamos que hacer videoconferencias diferentes, bueno, era todo bastante complicado. Pero, pero bueno, lo fuimos llevando adelante, todo un grupo de universidades, también una empresa, fue parte de la red, Europa ve bien que haya empresas colaborando en la parte, en los proyectos de investigación, eso te da puntos, digamos, a la hora de evaluación de los proyectos. Y, y bueno, digamos que la investigación, claro, en la tesis uno se forma sobre todo en investigación bastante individual, pero bueno, después que también tomar, adquirir skills, competencias en investigación de grupo, en coordinar también grupos, y bueno, repito, fue un aprendizaje enorme para toda la gente que participó en este proyecto, sirvió para publicar muchas cosas también, y repito, todo lo que se produjo en esta investigación está en la base de datos, incluso hoy, gente que no participó directamente del proyecto, no está dando una mano a seguir explotando datos, incluso con resultados colaterales, digamos, no tanto vinculados a las preguntas de investigación, cuando uno va a hacer el trabajo de campo, uno tiene ciertas preguntas de investigación, pero después encuentra otras cosas, y eso no es que uno lo tira, al contrario, y todo eso sirve, incluso para futuras publicaciones, así que bueno, yo no me extiendo más, si tienen después alguna pregunta, podemos después, si quieren descargar los materiales del proyecto, está todo en la web, tenemos el canal de YouTube, donde están las entrevistas, etcétera, etcétera, y bueno, gracias por la atención, y después seguimos, si hay preguntas, gracias. Gracias, Carlos, bueno, los miembros de Medium, no solo piden proyectos, los ganan, e investigan, sino que también, pues, tutorizan doctorandos, y llevan tesis doctorales, y ahora toca hablar de esto, tenemos aquí a Tuche Ataji, que es una doctoranda, que está haciendo su tesis doctoral, en el marco del grupo Medium, tutorizada por Carlos Scolari, no sé si Carlos, quieres primero contextualizar, la tesis de Tuche, y entonces, Tuche nos va a explicar, en qué consiste su tesis. Thank you. So today, I will explain my research, my work in progress, basically, and so my topic is, my title is, Negotiating Reconciliation Through Transmedia Interestives, Digital Inclusion of Youth and Peacebuilding in Post-Genocide, Rwanda. So my supervisor is Carlos Scolari here, and I don't want to bore you with a lot of literature review or theoretical framework, so I want to talk about how I picked my research, because since most of you here are first year PhD students, probably you are struggling with a lot of theories, literature review, and so on. So how did I pick my research topic? First, transmedia storytelling is a basic topic, a concept of my research, and when I was doing my master's at UPF here, I attended a seminar, a talk by Carlos here, and they were talking about transmedia storytelling, fan fiction, fan art, and so on. So I started getting some interest of it, but I realized I wasn't really into fiction, so I was like, okay, what do I do? I mean, transmedia storytelling is a very important and interesting topic, but I wanted to mix it with nonfiction. So I did some research into it, and I found a lot of nonfiction and transmedia storytelling projects, but what I did, I realized, it was more into conflicts and post-conflict societies, because I really enjoyed reading it, and my first advice to first year PhD students here would be to try to attend as many seminars, conferences, and talks as possible, because even though it's not related to your topic, you'll get a lot out of it, especially like a small concept that might be useful for your research. And the second advice would be do something you really enjoy, because it's a long process, and you'll be sick of it sometimes, and how you get motivation back is like you read a small maybe paragraph about the topic you like, and then you re-motivate itself. So why Rwanda is I wanted to, I didn't want to only do production analysis and so on, I wanted to do user interaction, and have users interact with transmedia storytelling projects. So since I was into post-conflict societies, I found some projects about Rwanda, and I thought, why not using it? And I was really interested in Rwanda as well, their history and political context, social, cultural prospects, and so on. So I picked Rwanda. And my third advice to first year PhD students would be do a field work if you can, and the second would be if you can do a research stay, do it. Like get out of the country or the university environment here, and try to extend your scope with interaction with other people outside of this university or this country even. So this is like or how I came here basically. And my theoretical framework, so it's a very interdisciplinary topic. I did a parallel theoretical framework. First one, transmedia narratives but nonfiction, and the other, peace building. So transmedia narratives, I did some subcategories, interaction and engagement, user-generated content and transmedia literacy, and on the right part you'll see emotions and cultural memory, identity and ideology and inclusion. When you put these charts on top of each other you'll see these connections. For instance, interaction and engagement for this kind of projects is all about emotions and cultural memory. Cultural memory meaning transmitting their memory, especially what they learned from their history, their families and so on. And user-generated content, when users generate content is basically about identity making or ideology practices. And transmedia literacy, since I was into digital inclusion because it's very related, transmedia literacy is a part of digital inclusion because if you have enough skills you are more digitally included or you are digitally included vice versa if you have more transmedia literacy. So I did this two parallel but mixed them and connected them. So my objectives, I had four objectives. Analyzing the selected transmedia projects, I selected four projects related to post-genocide societies, namely Rwanda, Cambodia and Guatemala. And the second part, doing the fieldwork in Rwanda and identify the levels and key attributes of user interaction and engagement. And the third, analyze digital texts created by the students related to these stories. And the fourth is to do a policy analysis of the Rwandan government regarding digital technologies and kind of define some possible implementation and solutions to the problems. And metrology, first I did the selection and analysis of transmedia projects based on the approaches you see on the table here. So these are the projects. Love Radio is about Rwanda, 20 years after the genocide. Granite to Every Memory Matters is from Guatemala. Scars of Cambodia is about the Cambodian genocide. So after analyzing these projects, I went to my fieldwork in Rwanda and I wanted to do workshops with these projects and to analyze how young people interact with these projects and what they create after. So I did work with five schools. I actually don't want to go in details about my fieldwork but it was a very challenging and experience and at the same time very enriching fieldwork for me. I will talk about it in details in April. We have an event I think in April the second week. So if you're interested you can come and we can discuss what I've done and what kind of risks and ethical dilemmas I had and how I overcame all of those problems. So selection of schools I really didn't select the schools the schools select me basically because it's really hard to go talk to the schools and say okay I want to do this research would you be interested in participating? It's a very sensitive topic in Rwanda. Still it's been 25 years it's very recent and there are still political unstability and conflicts. So the schools were always like no we don't want to do it. So it was very hard but I realized that I really didn't explain my research well because I was having a field diary and I was writing every day what I was doing and then when I re-read my diary I realized I did a mistake in explaining my research. So when I went to schools after I said I want to do this project because it's going to help you. So I kind of changed my methodology in explaining and I got five schools at the end. One public school for private schools unfortunately public schools were not very interested because they didn't have a really computer lab or they didn't really expose their computer labs that are missing computers or they didn't have Wi-Fi and so on. So I worked with one public school and four private schools I had 54 participants in workshops and I did eight focus group discussions and in the workshops what we basically did they interacted with the projects and after the projects they created some content and we did focus group discussions and as well I did a very short questionnaire like what they had like if they have a computer they have a phone what kind of websites or social apps they use and etc. And I wanted to go deeper because this focus group discussions is group discussions and some people didn't want to talk about some sensitive topics out loud so I wanted to do individual interviews to go deeper and kind of make them more comfortable because they were alone. So I did observations at schools because I was spending a lot of time I was in schools and with teachers going to the classes and so on and I had a field diary that helped me a lot because outside of these schools and with these students you have a lot of interaction with local people and other people institutions researchers and so on. So based on my research I did analysis on the interaction of youth with transmedia projects based on a semi-narrative analysis so basically in the semi-narrative analysis I focused on helper and opponent in this case human-computer interaction and like helpers like fast internet and gaming features nice infrastructure and devices and especially having digital skills or emotions was a big part of it because these transmedia projects had a lot of emotional features in it and opponents like bad infrastructure old devices low Wi-Fi lack of Wi-Fi again emotions complex interfaces lack of digital skills etc. So the first level basically is they start observing the content from transmedia media transmedia narratives but in this level they evaluate if they want to go further engagement and if they don't want it they stay in this level so after they observe if they want to go for the further engagement they start exploring navigate inside the project because it's transmedia projects they have a lot of components and they explore other documents as well like most of them they go to Wikipedia or other websites to check for it and after they evaluate again for instance if they had enough I don't know data on their phones they could produce something on their phones for instance so they evaluate it if they want to go further and produce something so at the end they produce something contributing the narrative through creating text remixes stories etc and after producing this doesn't stay here they share these productions but some of them they don't want to share so for some of the workshops I had to create an Instagram account because some students really didn't know what to do I had to direct them in a way and I created an Instagram account and I told them this is the password this is the Instagram account you can go share it if you want so some of them went and shared and promoting part is like they shared it but it's not there it's not staying there anymore they want to promote it like one student was coming I like my meme that I created on Instagram because I want to get the most likes on the page so they want to promote it too and in one workshop they created a video they sang a song and rapping session about the genocide and one of the students had a YouTube channel and he shared it there but after he shared the link on WhatsApp to his friends and he said like my page subscribe to my page and so they love promoting and on every kind of interaction there are different engagement levels and they exist together or they are intertwined so this engagement can be now in the workshop or after the workshop so the different times different spaces it can be individual or collective it can be in different senses visual hearing touching and perceptual engagement what I mean here is the representation of what is perceived for instance they were watching the Cambodian genocide and it was a silent movie so they were just watching it but how they perceived and created things out of it was like how they perceived that silent movie with their experiences related to their own experiences and intellectual level it's more ability to obtain and use this knowledge and understanding the intertextuals and making sense of the complex things complex concepts comparison doing a comparison and this kind of engagement levels occurred in the workshops and so transmedia starting through Instagram so most of them published their creations but it wasn't really because when you see fan fiction and fan art it's mostly the continuation of the story somehow but here in nonfiction it was not the continuation of the story but it was basically filling in the blanks of some concepts for for instance forgiveness was spreaded in the transmedia projects but the producers didn't really talk about what is forgiveness to them or how people forgave each other so this is more like filling in the blanks of the concepts of what it means to these people and here there is the continuation of the visual narrative because love radio was about radio soap opera and the radio was a very important image one of the kids took this radio image edited it and published it with some hashtags under and the second picture on the right it's a picture from internet from a newspaper she found it wasn't related to the project but she saw these images from the project and she related it and she continued the visual narrative and memes there were a lot of memes I was surprised because I really didn't think they would create memes related to genocide in the second workshop one of the kids was like I want to create a meme because he had an Instagram account collaborative Instagram account that they were creating memes with his friends and he was like I will make memes so I will do a meme and everyone was like what you are going to do a meme about genocide so he was like whatever I we did the genocide ok maybe they did something but we were so stupid to believe it and So he did this meme, so he extended the debate and on the right part you see this because we again talked about genocide ideology which is a very trend topic in Rwanda, eliminating genocide ideology. But one student was like there is still genocide ideology in the country. So he did this meme to kind of criticize the Rwanda society and then criticizing the outside of the country, the West basically, because like they had a lot of experience with genocide and it's like talking for instance one of the student was in the United States and some person came to me where are you from and he's like I'm from Rwanda. And I was like oh there's a genocide there. And so it's like he was like there's no genocide anymore like we had finished but they were criticizing this West let's say, Western societies about this perception. And on the right is this is more about intertextuality I want to talk about because I didn't know the meaning behind this meme. I knew it but I never know the origin. So this student some of the students didn't understood the text but they didn't understand the meme. So the person explained it and he actually watched this TV series it's called I don't remember the name my ancient aliens. So this person this person is explaining concepts that are inexplicable basically about aliens in aliens etc. So he kind of did an intertextuality here. And this is about Cambodian genocide. So you see the difference actually between how they created memes about their own genocide let's say. And then about Cambodia and Guatemala. They were more attacking on the leadership and justice. And you know here like justice punishment and so on. More on the leaders other than post genocide. And here even though we didn't talk about Uganda there was a political problem between Uganda and Rwanda when I was there. They closed the borders. So this is the extension of the debate to recent geopolitical issues rather than focusing on the transmedia projects. So this is the third chapter of my analysis part. Digital inclusion of youth in Rwanda. I am still working on it so I won't be able to share details. But I am focusing on accessibility and affordability because still accessing to digital devices is very complex. And affording. It's very expensive. And transmedia competences. I will analyze what kind of skills they have. Online and offline benefits. Relevant content and motivation. Because some people really didn't want to. They weren't motivated. They had every kind of device. Every kind of digital skills. But they didn't want to go and do further engagement. Political context and self-censorship. Since I said it's a very sensitive topic. I heard a lot of students saying like I'm afraid to post something online. Because I don't want to be in conflict with people. Or I don't like to be criticized. And gender differences. Accessibility I mentioned. I will not talk in details. But it's like female. So there are a lot of gender differences. Accessibility, digital skills, etc. And you see here the females said no to having phones. Like they didn't have phones. And private and public schools there was a huge difference as well. And the last part will be digital technologies and transmedia storytelling for peace building. So I will do the analysis. Because the government of Rwanda is introducing peace and values education. Last year they introduced. But they have an ICT policy too. So I will try to mix them. And maybe give some recommendations about possible implementation. That's all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to say a couple of words about this research. About the making of this research. She has a master's degree from our department. The degree, the master in media power and difference. She was and is a great student. And they told, OK, listen, we have a great student there. Maybe her project fits very well inside medium. Because you want to talk to analyze transmedia storytelling. And, well, it was a good business, this incorporation in our group. And, you know, at first I talk about transmedia storytelling. The first research on transmedia storytelling was about fiction, about the Star Wars, Matrix, Harry Potter, and so on. Immediately after that, the research incorporated non-fiction, transmedia journalism, transmedia documentary. And then we had transmedia branding. And we have transmedia education, transmedia literacy, and so on. And one of the, most of the research about transmedia storytelling in the USA is about transmedia and fiction. Because the big business is there. But if you see, for example, Latin America, most of the research and production of transmedia storytelling is about non-fiction. We have a lot of transmedia projects and multimedia projects in Peru, in Argentina, in Mexico, in Brazil, about social issues. We have beautiful projects about transmedia, about transmedia, about women's markets. For example, the project Mujeres en Venta from the University of Rosario in Argentina. It's a transmedia social project. And in Colombia, you know, there's a peace process in Colombia. And there are many of the public universities, especially public universities, they are producing transmedia projects about the post-conflict in Colombia. So when she arrived, she said, I want to analyze transmedia storytelling in post-conflict society. I say, wow, Colombia. Go to Colombia. I have many friends and many contacts in Bogota, in Medellin. And she said, no, I want to go to Africa. What? I have no contacts in Africa yet. But OK, she's an explorer. She went to Africa. And well, you can ask later maybe about her real experience there, because beyond the research, living in Africa, interacting with African students in Rwanda, to have this real contact with the reality of these people goes beyond the research. It's part of your life experience. So I think this research is very important, because we're opening the new, exploring the new frontiers, the borderline of transmedia storytelling. We are leaving behind the classic analysis of Star Wars and Marvel Universe. And we are exploring the possibilities of transmedia storytelling. It's not just about analysis. It's like the previous project I explained. It's how we can apply the outcomes of the research to change reality. So in this case, you will finish with a list of recommendations and proposals to use transmedia storytelling in post-conflict societies. And a good thing, that could be another PhD research, not this one. How can we use transmedia storytelling before the conflict? That would be great to avoid, to stop the conflict before using storytelling techniques. So, well, thanks for the presentation and good continuation. Thanks. Thanks, Carlos. Thank you, Touche. Now it's the turn to talk about another of the researches of the group, in which I had the chance to participate. It's the project EDECRI, which is the acronym of Héroes of the Crisis. And we will talk about it, one of the two IPs of the project, along with Oliver Pérez. That's also here, on my side. We are here representatives of the project. Yes. Héroes of the Crisis is the third project that we have been developing during these four years in Medium, the first one in Europe and Transmedia Literacy, another also in the state, also linked to the alfabetism transmedia. And the third one is this, Héroes of the Crisis, Narrative and Discourse Social in the Cultural Popular Contemporaneous, that is related to the first line of investigation that I talked about before in the general presentation of the group, and that has to do with an analysis of the social and social imaginative and that is also related to the popular culture, in the mainstream texts more consumed. So, this project was asked by Oliver Pérez in the Convocator of 2014, as a junior investigator in those times, and they gave us what they gave us. I don't know if it was a little bit, but we were happy. In the project, there were also other investigators of the group Medium, of what later would be the group Medium, because in that moment, there was still not the group, Xavier Ruiz Collantes, Cristina Sánchez, and Lorena Gómez, who is also here, as well as Reinald, who is in Polcom, and Víctor Navarro and Anton Planells, who are Víctor Navarro, of CSAC, and Anton Planells, of Tecnocampus Mataró. So, when we started the project in 2014, it was the moment in which the economic crisis seemed to talk about as a recovery, as a post-recesion, but still was clear that the effects of the crisis and the precariousness even were not. In fact, even now we are in an epoch of post-recesion. Exactly, and I'll start again. And it was clear that during the time of the crisis there were investigations about how the press had represented the crisis, the press generalist, the press economic, in the field of anglosajones they had begun to analyze some narrations, some movies related to the crisis, but still it was a topic that was not enough in the field of fiction, in the field of entertainment. So, we decided that maybe it was a good idea to analyze precisely what were those imaginations of the crisis that had been created in the field of the media, taking into account géneros that what they had in common was precisely the field of the popularity. We were away from the field of the information and we were interested by the tele-realization, by the videojuegos, by the publicity, by the ficción televisive and by the field of the famous Prensa Rosa, Programas del Corazón. And we wanted to see how in the media, in the fiction, in the games the most consumed in Spain from 2008 and 2015, more or less, if there were elements in common, if we could identify these imaginations of the crisis. So, first, we planned a phase of textual and qualitative analysis. As I said, initially, we all came from the semiotics and also we are in the field of cultural studies. So, we planned this analysis from the narrative of the narrative of the characters and the narrative of the narrative of the narrative but with the emphasis on the idea of contradiction, how what is popular in some way recoge tensions, contradictions in the era in which we are following the logic of the cultural studies. And then, after this first phase, we planned a second phase of the analysis of the reception in this case with groups of discussion of what I will say later. So, in this first phase, what we did was analyzing texts, as I said, very popular, very consumed in Spain during these years, from realities like La Voz, La Voz Kids, Masterchef, Gran Hermano, El Jefe Infiltrado, Supervivientes, Gandhi Ashore, Videojuegos like The Last of Us, Assassin's Creed 3 y 4, Uncharted 3, FIFA 15, Call of Duty, Ghosts, bueno, Call of Duty, Publicidad, realizamos 43 anuncios que trataban sobre la crisis en base a una encuesta a profesionales del sector. Fiction Televisión, realizamos series como Águila Roja, como El Príncipe, como El Barco, como Trinquito de Pepe, Aida, La que se vecina. Y, en relación a los famosos, decidimos analizar entrevistas, noticias sobre famosos arruinados, que esto fue un subgénero de la amplitud del corazón durante estos años en los que, en los medios, aparecieron muchísimas noticias sobre estos famosos que habían perdido parte de la fortuna, que tenían que vender sus casas y que, de alguna manera, hacían eco de la lógica de la idea de crisis económica. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Hay algo en común en estos temas, en estos géneros y programas tan dispersos? Bueno, aquí sacamos, de alguna forma, un mapa de los imaginarios de la recesión, en que aquí hay una mezcla de tanto textos que forman parte de la muestra más otras ideas que vienen también de la literatura anglosajona, que también ha tratado este tema. Entonces, lo que identificamos es que, por un lado, esta idea de la crisis como catástrofe, que esto es algo que también desde el ámbito de los informativos se había identificado, entender la crisis como una catástrofe natural con metáforas de desastre natural, accidentes, tornados, tsunamis, esta idea que, de alguna forma, remite a la idea de que es algo natural, que no tiene culpables, que no tiene causantes, que, de alguna forma, no se puede parar, y que, al mismo tiempo, afecta a todo el mundo por igual. Entonces, esto, por ejemplo, en el ámbito de la ficción y de los videojuegos, remite, por ejemplo, a la popularidad de series y videojuegos post-apocalípticos, Last of Us, Fallout, The Walking Dead, todos estos universos post-apocalípticos en los que ha pasado algo que ha afectado profundamente a la población y que ahora tiene que vivir, aprender a vivir en este nuevo entorno muy precario, peligroso, arriesgado y en el que también tienes que aprender a ser austero, tienes que buscar aquello con lo que sobrevivir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto, de alguna forma, conectaba con estos imaginarios de la crisis y de la austeridad. Hay también un poco esta idea de romantización de la austeridad, de la romantización, de la precariedad. También esto hace referencia, por ejemplo, a esta idea de la crisis como fenómeno igualador, la idea de que todo el mundo está afectado igual por la crisis, cosa que no es cierto porque después de la crisis las desigualdades en España han aumentado, en realidad, la distancia entre los más ricos y los más pobres ha aumentado, no ha disminuido. Por lo tanto, no afectó por igual a todo el mundo, pero de alguna forma, tanto las narrativas post-apocalípticas como comedias, como la que se vecina con el culo al aire, o las historias de los famosos arruinados. De alguna forma, lo que nos decían es esto, que aparentemente esto afecta a todo el mundo, estábamos todos juntos aquí, cuando en realidad no es del todo cierto. También estos imaginarios de la austeridad que también hacen referencia, como decía, a los famosos arruinados, a las narrativas post-apocalípticas, historias de familias afectadas por la crisis. De alguna forma, crea esta idea de la importancia del ahorro, la importancia también en algunos casos del anticonsumismo, de aprender a vivir con menos, este tipo de realities de tiny houses que hacen en estos carriles secundarios, de aprender a vivir con menos, de retirarse, renunciar, has perdido el trabajo, pues es un momento para renunciar, quizá, ¿no?, a una vida de comunidades y aprender a vivir con menos. Esto, por lo tanto, conecta con imaginarios que son interesantes, anticonsumistas, como decía antes, que nos dicen que hay cosas más importantes que lo material, pero al mismo tiempo también ayuda a normalizar una nueva realidad precaria, ¿no?, nos dicen, bueno, pues no pasa nada, así no tenemos nada, ¿no?, tenemos que simplemente aprender a vivir así. Y al mismo tiempo también esta idea de la austeridad como algo positivo, que tiene una parte que lo es, obviamente, pero por el otro lado sirve también para legitimar estas narrativas que responsabilizan al ciudadano de haber gastado demasiado, esta idea de vivir por encima de nuestras posibilidades, ¿no?, estas narrativas de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo que hacen es responsabilizar al ciudadano de haber gastado demasiado, ¿no?, por lo tanto, la culpa es del ciudadano, la culpa incluso es del Estado de bienestar, de gastar demasiado, y no del mercado financiero, ¿no?, es decir, la crisis se resemantiza ya no tiene que ver con el mercado financiero, sino tiene que ver, ¿no?, con unos ciudadanos poco responsables. Eso también se vincularía, por ejemplo, pues con estas imágenes de malos ciudadanos, pues ya sea mujeres ricas que gastan demasiado, ¿no?, Carmen Lomana, por ejemplo, que también fue famosa durante esta época, o princesas de barrio, la figura de la Choni, ¿no?, de estas figuras que son en realidad estereotipos de alguna forma que representan a la clase obrera como una clase, pues, que no se esfuerza, que está demasiado posicionada en el consumo, que no trabaja, que vive, ¿no?, vive de las ayudas sociales. Por tanto, también en esta época lo que vimos a través de la análisis de los realities, de la ficción, de los famosos, era precisamente cómo se creaba esta especie de gramática del que es un buen y un mal ciudadano, ¿no?, todo esto son narrativas muy individualizadas que lo que nos entrenan de alguna forma es, pues, a juzgar, ¿no?, a los ciudadanos y no tanto a cuestionarnos cuestiones más estructurales, ¿no?, que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver con todo esto. Por tanto, aquí malos ciudadanos, lo que decía antes, ¿no?, pues, chonis, trabajadores, por ejemplo, en el jejeo infiltrado, trabajadores que no se esfuerzan suficientemente, trabajadores que se quejan, trabajadores que quieren ganar más pero no quieren dar más a la empresa, ninis, ¿no?, estos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y que, de alguna forma, también eran, pues, culpables, ¿no?, del paro. Al final, aquí se nos decía, el paro juvenil es culpa de los jóvenes que no se esfuerzan, ¿no?, y a nivel de buenos ciudadanos, pues, aquí teníamos, pues, ciudadanos como, pues, que eran flexibles, que eran emprendedores, que, pues, transmiten pasión por lo que hacen, esto, pues, podríamos hablar, pues, Masterchef, ¿no?, La Voz, estos programas reales que nos hablan de un mundo laboral, en realidad, ¿no?, donde tenemos que estar apasionados por lo que hacemos y tenemos que aprender a vivir en un contexto, pues, en que no sabemos muy bien qué nos espera en el futuro. También la idea, o los youtubers, ¿no?, como ciudadanos que aprovechan, ¿no?, y convierten su ocio, sus hobbies en trabajo. Por lo tanto, aquí se nos crea esta idea de que el trabajador contemporáneo ideal, que esto aún es algo importante ahora, ¿eh?, es un trabajador, digamos, parecido al trabajador cultural, es decir, se nos anima a trabajar como artistas, entre comillas, ¿no?, en el sentido de que tenemos que abrazar o tenemos que estar dispuestos a tener trabajos inestables, pero que nos gustan mucho, tenemos que estar dispuestos a asumir riesgos, ¿no?, son carreras que son, pues, inestables, pero que tienen grandes beneficios, quizá, ¿no?, se nos anima a trabajar continuamente, ¿no?, en nosotros mismos y en nuestra marca personal para luego tener, pues eso, tener éxito, lo que digo, ¿eh?, Masterchef, La Voz, OT ahora, ¿no?, o los youtubers, por lo tanto, un poco esta idea de que se espera de nosotros y también, pues, la idea de solidaridad, la idea de caridad, ¿no?, a través de Millonario Anónimo, a través de anuncios como aquellos de Ikea, de donde caben dos, caben tres, ¿no?, esta idea de ayudarnos entre nosotros, pero, obviamente, olvidarnos ya del estado del bienestar, olvidarnos de un contexto en el que se ayuda al ciudadano, ¿no?, Entonces, sacamos este mapa, ¿no?, de imaginarios de la recesión y de la austeridad, que identificábamos estos elementos en común en estas narraciones tan dispersas, aparentemente, y a partir de aquí nos planteamos, pues, ir a hablar, ¿no?, ir a ver cómo los ciudadanos y ciudadanas recibían, discutían, entendían ese tipo de imaginarios, ¿no? Entonces, en 2017, ya en época, diríamos, de pos-recesión, lo que hicimos es, hicimos estos ocho grupos de discusión en los que presentamos a nuestros participantes con narraciones que nosotros habíamos creado, lo que hicimos es crear cuatro narraciones a partir, cuatro historias, a partir que resumían un poco estas narraciones prototípicas, ¿no?, de los imaginarios de la crisis. También les presentamos dos fragmentos editados del jefe infiltrado y Masterchef, ¿no?, para poner ejemplos también de este entorno, estos imaginarios laborales, y también les presentamos algunas narraciones, algunas noticias de famosos arruinados, lo que queríamos de alguna forma era ver cómo respondían, cómo discutían ese tipo de valores, ¿no?, los grupos, lo que nos interesaban eran las variables de clase y de género, porque aquí entendíamos que grupos que habían sido afectados por la crisis de forma distinta responderían también de forma distinta a estas narraciones. Entonces, hicimos dos grupos de discusión de hombres de clase media, dos de hombres de clase obrera, dos de mujeres de clase media y dos de mujeres de clase obrera. ¿A qué clase la definimos en términos de capital cultural, o sea, nivel de estudios, profesión y profesión? Sí, ya está. Voy a mirar a Reinald porque es el experto en grupos de discusión del equipo. Entonces, aquí, simplemente para resumir muy brevemente algunos de los resultados para que veáis un poco también el tipo de investigación que hicimos, aún estamos ahora escribiendo sobre esto, o sea, que toda la parte de texto sí que más o menos la tenemos publicada, esta parte no tanto. Aquí lo que... La verdad es que, como estábamos enmarcados en el ámbito de los estudios culturales, esperábamos que, obviamente, aquí las audiencias de alguna forma interpretan de forma libre los textos y, por tanto, esperábamos un nivel de que se haya quedado en sentido común, quizá neoliberal, pero también un grado de resistencia. Pero nos sorprendió un poco ver que había... ciertas ideas que habían calado, ciertas ideas que eran aceptadas por todos los grupos de discusión, independientemente del género, o sea, de si eran hombres o mujeres, independientemente de si eran de clase media o de clase obrera. Y aquí, por ejemplo, pues la idea del valor de la resiliencia, esta idea de que las dificultades son una oportunidad para mejorar, para conocerte, para encontrar, quizá, una profesión que no... pues que... para encontrar tu vocación, ¿no? Es eso que es un discurso muy típico de esta época final de la crisis. Es un discurso que todos los participantes estaban de acuerdo, ¿no? Que de alguna forma entendían que las dificultades, los problemas son buenos porque nos aprenden a abrazar el riesgo, nos aprenden, nos hacen aprender a, pues eso, ¿no? A conocernos mejor a nosotros mismos, nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues esto, ¿no? La idea de que ante un entorno difícil, pues entonces lo que hacíamos es sacar lo mejor de nosotros mismos, descubrir cosas que no sabíamos, nos hacen reflexionar. Y aquí, por ejemplo, esta idea de dificultades, reinvención, emprendeduría, pero también precariedad estaban muy mezclados. Por ejemplo, aquí era una discusión de mujeres de clase obrera en que decían, pues hay las historias que nos presentábamos, pues de gente que se encontraba, pues con problemas, ¿no? Que tenían que reinventarse. Pues estas historias son muy reales porque esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Tenías, pues tu piso, tenías tu torre, has comprado un coche y ahora te has quedado sin trabajo. Y decían, y te vas a casa de tus abuelos o de tus padres a vivir de los 700 euros de la pensión y te reinventas, ¿no? Dice otra participante. Sí, sí, te reinventas, te montas una panadería, te pones a coser, ¿no? Vives en casa de tus padres. Fijaos que aquí se mezcla todo tipo de cosas, ¿no? Se mezcla, no es lo mismo vivir de la pensión de tus padres o tus abuelos, ¿no? Que montar una panadería que ponerte a coser. Es decir, aquí se genera, ¿no? Esta idea de precariedad, de resiliencia, de emprendeduría, ¿no? Esta idea de que, en realidad, la crisis nos ha venido bien, ¿no? Nos ha venido bien, porque, en realidad, si vivimos demasiado cómodamente, esto es negativo, porque nos acomodamos. La idea de que la seguridad nos acomoda también fue repetida en todos los grupos de discusión, ¿no? Incluso la idea de que, pues, querer vivir en un ámbito de seguridad, ¿no? Querer tener un trabajo estable, una familia estable, es algo negativo, ¿no? Nos vuelve conservadores. Aquí, fijaos, ¿eh? Somos conservadores, hay que ser muy luchador, impetuoso, idealista, para adaptarte, ¿no? Si tienes un trabajo estable, una familia bien, ya no quieres arriesgar, ¿no? Nos enseñan seguridad, somos miedosos, es decir, aquí el marco es que, pues eso, ¿no? Que si tú no te quieres adaptar al nuevo contexto precario, en realidad eres conservador, en realidad, ¿no? Ser progresista quiere decir entender que el mundo es así, por tanto, tenemos que ser flexibles, tenemos que aprender a arriesgar, por tanto, olvidarnos, ¿no? No ser conformistas, olvidarnos de este nuevo, de que en algún momento hubo trabajos estables, ¿no? Por ejemplo. Al mismo tiempo, como este tipo de narraciones y narrativas son muy individualizadas, ¿no? Nos hablan de lo que decía antes, ¿no? Buenos y malos ciudadanos, ¿no? No nos hablan de problemas estructurales, nos hablan de esto, ¿no? De individuos que lo hacen bien y que lo hacen mal. Pues también esta lógica dominó la discusión en los grupos de discusión y aquí lo que vimos es que cuando los participantes se hablan de sí mismos, a veces lo hablaban en términos de culpabilidad o vergüenza porque este ideal de querer ser emprendedor, de arriesgar, de no querer la seguridad, ¿no? De abreviar el riesgo, cuando pensaban en sí mismos veían que quizá ellos también les gustaba la seguridad, ¿no? Y con lo cual se sentían culpables. O, especialmente, en los grupos de clase obrera, aquí lo que se nos decía era, bueno, yo igual, un participante, por ejemplo, nos decía, bueno, igual yo soy conformista porque ahora yo, si me dicen, el trabajo que tienes ahora después de tres meses en el paro, de tres años en el paro, el trabajo que tienes ahora, firma ahora y ya te quedas así para siempre, yo lo firmaría, ¿no? Y decía, igual soy conformista, igual pensaréis que soy un mal ciudadano, ¿no?, de alguna forma, pero yo ahora quiero esto, ¿no? Por tanto, culpabilidad, vergüenza o a veces culpabilización de los otros, ¿no? Estos malos ciudadanos de los que hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, aquí un hombre de clase obrera hablaba de estos paletas con Mercedes, ¿no? Esta gente que había trabajado, que había gastado demasiado, que había vivido por encima de sus posibilidades, por lo tanto, identificaba a otros iguales a él, ¿no?, que habían sido malos ciudadanos. Por tanto, aquí, de alguna forma, se legitimaba esta idea de que la culpa al final es de los ciudadanos y que no hay nada que podamos hacer para cambiar este entorno que se entiende que es inestable, que es volátil y en el que en cualquier momento podemos encontrarnos sin nada, ¿no? Y como en cualquier momento nos podemos encontrar sin nada, ¿no? Como ahora puedes tener un Ferrari y mañana nada, tenemos que aprender a ser resilientes. Por lo tanto, estas eran las líneas principales, ¿no? Esperábamos encontrar mucha más problematización de este tipo de narraciones, pero en realidad nos encontramos en que este tipo de discursos neoliberales, de la resiliencia, del abrazar el riesgo y la precariedad se habían convertido en sentido común. y la luz rosa del proyecto. Gracias. Gracias, Mercé. Vale, y ahora Carlos nos va a hablar brevemente de... Bueno, es que no paran esta gente, ya están pidiendo nuevos proyectos, pues de un proyecto que ha pedido recientemente en la última convocatoria del MICIN, del Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Tanto quieres? Claro, porque esto... Bueno, simplemente para poner en contexto. En contexto. Gracias. Claro, en este proyecto, por ejemplo, nos interesó mucho el tema de la cultura laboral, ¿no? La idea de cómo se entiende el trabajo, cómo se conceptualiza el trabajo contemporáneamente y en esta línea, digamos, que ahora, pues, Carlos, ¿no? Pues una de las líneas que estamos trabajando tiene que ver con esto. Sí, gracias. Muy brevemente. Como les comenté antes, en el proyecto de Transmedia Literacy uno va encontrando otras cosas más allá de los objetivos de la investigación en sí misma. Cosas que había... Digamos que uno... Esto como buscar petróleo... Ahora es muy sofisticado esto de la búsqueda del petróleo con el fracking, pero hay que tener un poco de olfato, ¿no? Para ir perforando, para dónde uno puede perforar y encontrar petróleo. Entendiendo por petróleo cosas nuevas, resultados nuevos, poner a prueba nuevas metodologías y temas que quedaron ahí flotando después del proyecto de Transmedia Literacy que terminó el año pasado. Una posibilidad de esto que, bueno, que detectamos, esto de jóvenes enseñando a otros jóvenes, yo creo que ahí, bueno, hay un filón muy grande de investigación del aprendizaje siempre en ámbitos informales del peer-to-peer, que seguramente se puede, obviamente, también recuperar dentro del ámbito escolar. Y después, bueno, otro tema que surgió a partir de conversaciones internas, viendo un poco, como decía Marcel, el proyecto de ellos, charlas que hemos tenido con Fernanda Pires, que después va a participar también en la mesa. No, antes estaba allá, pero después trajeron la silla. Bien. Y, no, la idea era investigar, esto implica volver para atrás, ¿no? Si uno analiza la bibliografía tradicional, cómo se formaban los trabajadores en el capitalismo, el capitalismo industrial tradicional. Bueno, obviamente se formaban, se formaban en la escuela, la escuela tal como la conocemos, la escuela de enseñanza pública obligatoria, tiene 200 años. ¿Cómo está organizada la escuela tradicional? Está organizada en grupos, por edad. Los estudiantes están todos sentados en todo un sector cuadricular dentro del aula. O sea que tanto el uso del espacio como el del tiempo, ¿no? La campana o el timbre que iba marcando el ritmo de las horas de clase y los momentos de pausa y vuelta al aula, todos en fila, tomando distancia, el modelo más tradicional de la escuela. Es un modelo industrial, es la fábrica. O sea, esa escuela prepara gente para ir a una fábrica, para ir a un proceso de producción industrial. Acá, bueno, podemos recuperar los trabajos de Foucault, sobre todo la cuestión de la disciplina, la institución que disciplina. O sea, en la escuela no se aprende solo a leer y escribir para poder ir a una fábrica como obrero. No, también se aprende disciplina, tomar distancia, ocupar un cierto espacio. No moverse de ese espacio. Hay un momento de pausa, hay un momento de trabajo. O sea, una disciplina temporal también. De esto hay miles de cosas escritas. También la escuela como reproductor ideológico de ese sistema. Digamos que desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX había muchos trabajos sobre la escuela como institución ahí reproductora no solo del conocimiento. La cuestión es que ahora estamos en un capitalismo postindustrial, capitalismo de plataformas. como dice Nisek. Y una de las preguntas que estaba dando vueltas es cómo se forma esa gente. Porque, digamos, la gente que va a participar o que tiene una habitación en Airbnb, o la gente que trabaja en Globo, la gente que trabaja en Uber, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma para este capitalismo postindustrial? Así que bueno, hemos presentado un proyecto que tiene bastante buena pinta. A veremos si lo aceptan. Lo hemos presentado a las convocatorias del Ministerio. Como dijo antes Rafa Pedraza, esto se va a saber recién el año que viene. Bien entrado el año que viene los resultados. Resultados de la convocatoria. Después del proyecto, bueno, arrancaría. Si ha aceptado, arrancaría. Vamos a trabajar un poco recuperando las metodologías que ya hemos visto en el proyecto anterior. Una cosa más cualitativa. Nos interesa trabajar con la gente que está trabajando en las plataformas, que son trabajos muy flexibles, muy marginales. A primera vista, todavía no tenemos datos, obviamente, pero a primera vista hay mucha gente inmigrante. Hemos encontrado también a primera vista un primer mapeo de estas plataformas. Una vez más, YouTube aparece como la gran escuela informal. Hemos encontrado que hay canales de YouTube dedicados justamente a explicar todo esto. Hay otros canales que están dedicados a los inmigrantes, tipo, bueno, tú vienes a España, ¿cómo sobrevivir en España? Los primeros tiempos, por lo menos, y te van orientando, te van formando para esta nueva economía capitalista altamente flexible y plataformizada. Es una de las cosas, digamos, que nos interesa seguir trabajando, esto del aprendizaje informal, que obviamente no se agota aquí, cómo se aprende en esta nueva plataforma. Y en este caso, lo que tenemos es como partner a Comisiones Obreras, una de las organizaciones sindicales más grandes de España, que ellos tienen varios problemas también, que es cómo sindicalizan a esta gente, porque no entran en el ámbito de las fábricas tradicionales. Entonces, con ellos vamos a trabajar, nos van a ayudar, obviamente, para hacer el trabajo de campo, pero también con ellos queremos aprovechar los conocimientos, o sea, cómo aprende esta gente que trabaja en esta plataforma para utilizar esa misma estrategia para explicarles toda una serie de cuestiones vinculadas a sus derechos, cómo sindicalizarse, dónde pueden conseguir apoyo, etcétera, etcétera. O eventualmente, como el que lo desee, si quiere salir de ese, qué puede hacer para salir de ese circuito tan flexible y plataformizado. Así que bueno, también en este caso es importante tener partners, estaría Comisiones Obreras Barcelona y la Fundación de Comisiones Obreras, que está en Madrid. Y bueno, esperamos cruzando los dedos a ver si conseguimos este proyecto, porque bueno, yo creo que esto da para mucho más campo, tanto el tema de estudio de las plataformas, que hoy está muy de moda, obviamente, pero todo el tema del aprendizaje informal. Esto no implica que la vieja escuela deja de funcionar, sino que bueno, las instituciones formales deben competir también con instituciones informales, llamémoslas así, o lugares de aprendizaje. Esto ya pasaba antes. Uno siempre aprendió más allá de la escuela y esto se ha investigado. La gente aprendía en la escuela, aprendía en las exposiciones universales, la gente aprendía en los museos. Bueno, ahora estamos aprendiendo cada vez más en las plataformas y en plataformas colaborativas. Así que hay todo un filón muy interesante para investigar. Solo eso. Gracias. Gracias, Carlos. Pues, mucha suerte. A ver qué dice el ministerio. Vale. Pues es el turno ahora de Fernanda Pires. Ella es investigadora. Necesita su presentación. Sí. Sí. Ella es investigadora Juan de la Cierva y también es miembro del equipo del grupo de investigación Medium. Cuando quieras, Fernanda. Bueno, buenos días. Algunos de vosotros aquí yo sé que ya me conocéis, otros no. Yo soy doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC y desde enero de ese año yo soy investigadora Juan de la Cierva en el grupo Medium y trabajo directamente con el profesor Carlos Scolari. Hoy la Mercé, la profesora Mercé Oliva me ha invitado para hablar un poco sobre las líneas de investigación que llevo y también sobre la ayuda Juan de la Cierva Formación que es la modalidad que tengo y lo intentaré hablar un poco para que también tengáis en mente lo que hay que hacer durante el doctorado para que posteriormente puedan solicitar becas como estas o posiciones o plazas o sea, porque nos requieren muchas cosas y entonces trataré de explicar un poco. Bueno, mi recorrido, a ver, yo hice un máster en Comunicación Social aquí en la UPF, el profesor Carlos fue mi director, después yo tuve tres años de beca en el Internet Interdisciplinary Institute en la UOC donde el doctor Antonio Roche y el profesor Carlos me co-dirigieron la tesis, tuve un año de postdoc en la UOC y finalmente pude volver a la Pompeo con la Juan de la Cierva así que estoy muy contento. A ver, hice, durante el doctorado yo hice dos estancias de investigación, una en la Universidad de São Paulo en Brasil en la Escuela de Comunicación y Artes con la profesora María Maculato Vazola de López que es especialista en televisión y en serie y ficción y es coordinadora del OBTEL que es el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva y también hice la estada en el Royal Melbourne Institute of Technology en el Digital Ethnography Research Center con la profesora que estaba en ese momento en el RMIT la Sara Pink sobre etnografía digital. Bueno, hablaré un poquito de mis líneas de investigación, a mí me gustan muchas cosas pero intentaré sumarizar y es verdad es difícil quedar en una caja pero intentamos siempre estar en una caja. Bueno, yo tengo interés en la ecología mediática en las plataformas y particularmente en la cultura popular. Me interesa mirar a través de las prácticas sociales o sea, en la tesis también trabajé con teoría de práctica social, métodos cualitativos como estudio de caso y etnografía digital, por ejemplo, en mi tesis yo estudié el co-viewing que es el co-visionado, o sea, cuando personas miran y aprenden de la tele y miran conjuntamente y todas las prácticas que estaban envolvidas en esa práctica y la práctica de contenido generado por usuario. Miraba como, por ejemplo, la tuche que los memes también hacen parte de nuestras prácticas y también como surgen muchos significados de todo eso. Yo estudié el co-viewing en dos grupos de Facebook y un grupo de WhatsApp. Entonces, yo me conectaba por ahí para estudiarlos. Y finalmente, también tengo mucho interés en la educación transmedia, en la educación mediática y como profesor Carlos Escolari ha comentado, espero que el proyecto se apruebe para ver cómo las personas están realmente aprendiendo a moverse por esa plataforma. Y además de eso, he intentado ese año, porque voy a hablar de logros, pero también hay los rechazos de nuestra carrera académica. ese año con María José Mazané, que está en la UB ahora, hemos intentado pedir un proyecto en el Reina Sofía sobre ayudas para juventud, que era para estudiar las prácticas del sharing thing, o sea, como nuestra vida ya está mediatizada desde los principios. Bueno, me gustaría intentar pedir en otro sitio, pero es una idea, pero fue un rechazo. Voy a hablar un poquito de las publicaciones más por encima, porque también no quiero aburrirlos. En el momento, estoy trabajando con la última publicación de mi tesis, ya no aguanto más. Es verdad. Aunque me encanta la temática, pero llega un momento que satura. Yo estoy con un minor review en una revista que se llama Poetics, espero que se publique, que realmente la temática era del coficionado, pero, como yo estudiaba la telenovela brasilera, el coficionado en relación a la telenovela brasilera, que incluye muchos temas sociales, ha surgido el tema del lesbianismo en la tercera edad. Entonces, estoy estudiando cómo esos grupos que no son pensados para militancia LGBT o de género pueden tornarse contra públicos de discursos dominantes y, bueno, espero que se publique. Con la Julia Vilasís, que es doctora del Grupo Medium, estoy ayudándole a analizar los datos de su tecina de máster, porque ella hizo cuatro focus groups para entender la identidad gamer a través de género y clase social. Y qué más, tengo un paper que está en revisión sobre los diferentes tipos de covisionados de Eurovisión en Twitter con la aplicación de segunda pantalla y en Facebook, que lo presenté en el ICA ese año y en el IMCR en Madrid. Y, bueno, tengo un paper que vamos a escribir ahora con Lorena Gómez y con la doctora María José Mazané sobre la brecha de género en la cultura digital con los datos del proyecto Transmedia Literacy. Y un capítulo en Routlet que es con la profesora, bueno, con la María José Mazané que está en la UB, el Israel Márquez que está en la Complutense y con la Débora Lanzén que es de la Monash University en Australia sobre cómo los adolescentes construyen su marca y adquieren competencias a través del aprendizaje informal en las diferentes redes sociales como el Instagram. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ahora pasaré muy rápido. Yo puse algunos títulos de lo que he publicado. Recientemente con la María José Mazané y el profesor Carlos Escolari publicamos un paper en Information Communication Society sobre las prácticas, justos y metáforas que los adolescentes hacen de YouTube y que también son de los datos que se sigue explotando. Hay datos para matar de transliteración. O sea, yo creo que no se explotará todo. Y bueno, el año pasado he publicado en Televisión y en New Media cómo las personas en esos espacios conectados perciben la realidad. O sea, cómo se relacionan con el género que están asistiendo y su realidad y cómo lo ponen en discurso y en sus prácticas. Además, yo he publicado un tema que es sobre los retos de estudiar en redes sociales y aplicativos de mensajes instantáneos que hoy por la tarde yo daré el workshop sobre etnografía digital y también hablaré de eso, el tema del consentimiento informado y cómo eso también hace parte de la investigación en ambientes digitales, en plataformas. Bueno, aquí hay otras publicaciones como en Convergence, en el Catalan Journal of Communication, en Matrices que es una revista en Brasil y también en Rizoma que yo he codietado un monográfico. No voy a entrar en detalles en eso para no aburriros. Pues bien, entro ahora en la Juan de la Sierva. La Juan de la Sierva es una ayuda del gobierno del Ministerio de Educación, Ciencias y Universidades, creo que es eso, y hay dos modalidades, hay la incorporación, la formación que es la primera que es la que tengo yo y la incorporación. La formación normalmente es la que se puede pedir después de hacer el doctorado y la incorporación es cuando ya tiene un currículo un poco más consolidado. pues bien, para poder tener te van a evaluar tu currículo en 50 puntos y el currículo del tutor que te va a recibir en un grupo de investigación que son más 50 puntos y ahí te hacen un ranking. entonces, ¿por qué es importante ya pensar en eso desde el principio del doctorado? Porque te van a evaluar tus aportaciones, o sea, publicaciones en revistas de impacto, esas sean las que están indexadas en Scopus o en JCR, es muy importante publicar, pero una cosa que hay que tener en mente es que no basta solo publicar, tendremos que hacer más cosas, o sea, tenemos que ser como buenos en el general, no enfocarnos solo en publicar, pero también hay que tener, bueno, aquí estoy hablando de publicaciones, que serían los libros y capítulos de libros, pero hay que ir a congresos y lo recomiendo, ir a congresos internacionales como el ICREA, el ICA o el AMCA y también participar en proyectos de investigación y desarrollo, por eso es importante estar también en un grupo que tenga proyectos en activo, por un lado te evalúan así, por otro, la participación en actividad internacional, por eso, las estancias de investigación son muy importantes y normalmente te cuentan a partir de los tres meses, yo sé que es difícil irse por tres meses, a veces pagar alquiler en dos sitios, tener que moverse, pero es lo que piden y tenemos que hacerlo y aprovechar que aquí hay ayudas internas y también hay otras ayudas que son externas que hay que pedirlo y hay que siempre pedir porque muchas veces te van a venir un rechazo, pero también puede venir una aceptación. Participación en proyectos internacionales es importante, pero yo sé que no es fácil tener, por ejemplo, un proyecto europeo como ha tenido el profesor Carlos Escolar, tan común, principalmente en nuestras áreas, pero si podéis estar en un grupo o en un equipo que tiene, mejor. Y ahí entra otra parte, los trabajos presentados en congresos internacionales te cuentan, por eso, yo decía, de ir a congresos internacionales ya te resuelve esas dos cosas de una sola vez. Y las publicaciones internacionales, otra vez, hay muchas publicaciones buenas de revistas españolas en escopos y algunas en JCR, pero la gran mayoría está en la lengua inglesa. Entonces, también aprovechar las ayudas de traducción o de corrección de inglés que hay en el departamento. finalmente, te evalúan tus otros méritos curriculares. ¿Qué pueden ser otros méritos? No sé, ayudar a organización de un evento científico o organizar un monográfico especial en alguna revista o, por ejemplo, ser revisor de revistas científicas. O sea, esas son algunas cosas que también podían darte mérito. Y, bueno, los otros 50 puntos que son más o menos similares, que es del tutor o tutora y el grupo de investigación, ellos evalúan todo el grupo, pero ellos dan más énfasis en quién va a ser tu tutor. Entonces, otra vez, las publicaciones en revistas de impacto, los libros y capítulos de libros, la capacidad de obtención de recursos. O sea, te van a mirar los cinco años de ese grupo y a ver cuántos proyectos han obtenido y la dirección también de proyectos. Si la persona que te va a tutorizar en ese momento postdoctoral también ha dirigido proyectos. La internacionalización, otra vez, los proyectos internacionales de investigación y desarrollo. La internacionalización del equipo. Eso es, si el equipo ha hecho estados de investigación en otras estancias de investigación y otros sitios, se ha publicado en revistas internacionales y todo eso. Y otra vez, las publicaciones, siempre te la miran las publicaciones internacionales. A ver, ¿por qué no va? Los otros méritos curriculares sería, por ejemplo, la capacidad formativa de ese grupo, cuántas tesis doctorales dirigen y bueno, y los otros temas también que había dicho de organización de eventos científicos. científicos. Así que, os animo mucho que empecéis a hacer todo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Ah, una cosa que no tiene que ver con la honda, la sierva, yo trabajo con dados más cualitativos que cuanti, y digo que la tesis por compendio, cuando trabajas con dados cualitativos, sale mucho más difícil porque las revistas le gusta más publicar datos cuanti y entonces puede tardar muchísimo. Lo que recomendaría es ir, intentar pensar en los capítulos como artículos, ir haciendo las dos cosas a la vez y si te sale el por compendio muy bien y si no, que hagas la tesis monográfica porque yo estoy con ese paper que dije que es en Minor Review ya casi un año y medio para publicar en una revista que es buena y tengo otro que fue publicado en dos meses y en una revista mejor. Entonces, los tiempos son muy locos. Y, bueno, muchísimas gracias y espero que puedan verlos en la tarde. Ah, no. Estaba haciendo como un chiste, no lo había olvidado de verdad. Bueno, para la joven de la sierra hay que hacer una desvinculación, o sea, hay que ir a otra universidad, elegir un tutor o una tutora y un grupo de investigación que sigan tus líneas de investigación porque si no, si tú estudias una cosa y vas con gente que hace otra, no tiene sentido. Entrar en contacto con ellos, leer bien las bases de la convocatoria porque de un año a otro puede cambiar. en mi año tenía que rellenar el CVN que es una plataforma de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología que es larguísimo, no olvidar de poner nada. y el CBA del tutor que es el formato del ministerio que es abreviado y el historial del grupo de investigación los últimos cinco años. pero miren las bases cuando no acabéis y finalmente ahora sí acabo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias Fernanda. Bueno, ya para acabar es el turno de Oliver Pérez. Él es experto en videojuegos, otra de las líneas de investigación que trabajan en Medium y además ahora está comisariando una exposición que se va a inaugurar en breve en el CCCB precisamente sobre videojuegos. Cuando quieras, Oliver. Sí, vale, muchas gracias Reinald. Bueno, pues última intervención ya seré breve, lo digo de verdad, esto a veces se dice así como para quedar bien, pero no. Bueno, como habéis visto hay muchísimo, se trabaja muchísimo en el grupo, hay gente súper activa que no para, como decía Reinald antes, entonces, esto conlleva un riesgo y es que haya gente que un poco se aproveche de ellos y se dedica a hacer otras cosas por su cuenta, digamos, que le divierten y tal, y como decía Reinald, pues yo soy un poco este caso, tengo que admitirlo, y he estado, el último año, me he dedicado básicamente a comisariar una exposición. No, es broma, es broma, me he dedicado a la transferencia, a que se, ahora se habla bastante del tema, la transferencia de conocimiento, a la transferencia de conocimiento por la vía de, bueno, de una exposición que estoy comisariando con el Centro de Cultura Contemporánea, el CCCB, que trata sobre, como veréis, algunas cuestiones que se han hablado aquí, específicamente sobre cultura del videojuego, pero bueno, cultura del videojuego incluye, digamos, dado que yo estoy un poco haciendo de asesor en el proyecto, inevitablemente incluye algunas, algunos de los, algunas de las perspectivas, y de los temas que habéis escuchado, de los que habéis escuchado hablar hasta ahora a los compañeros y compañeras. Antes de comentaros, de presentaros un poquito ese proyecto de exposición, que está muy próximo de inaugurarse, es el día 18, de diciembre, cuando se inaugura la exposición. Pues nada, os hago un repaso muy sintético sobre la línea de investigación sobre videojuegos en Medium. Como os decía, serviré, porque también yo creo que tiene sentido hacerlo así, porque ya se ha mencionado, ¿no?, el tema de videojuegos y su presencia en otros proyectos, aquí sí que simplemente es una mirada transversal. Yo diría que hay tres ámbitos de trabajo, de investigación, fundamentales, en los que nos movemos, no solo yo, sino compañeros que han trabajado también mucho sobre el medio, aquí está Mercé, Carlos también, está por ahí Julia, que después mencionaré tu tesis. Entonces, hay tres grandes ámbitos de trabajo. uno, lo tenéis aquí, tendría que ver con la perspectiva semiótica, el análisis textual, la pregunta de cómo analizar los videojuegos como textos, como medios de expresión que transmiten valores y esto lía con el concepto de retórica procedural, que es un poco el concepto clave para plantearse cómo analizar videojuegos entendidos como textos, porque la retórica procedural es un concepto que viene de un investigador americano, que es Ian Bogost y que lo plantea como un poco la esencia de la transmisión de valores de los videojuegos que lo diferencia, que diferencia al videojuego de otros medios, que es el diseño de reglas de juego y de mecánicas de interacción. Los videojuegos tienen narraciones, narran historias, pero un poco la ideología, los valores latentes, el sistema de valores latente que hay detrás de un videojuego está sobre todo, y esto es lo que lo hace diferente a otros medios, enraizado en un sistema de reglas, en ese marco de valores en el que, bueno, tú puedes pensar, digamos ingenuamente, como hay muchas historias, muchas veces en los videojuegos, varias ramas narrativas, pues hay una ideología plural, hay una indefinición de valores y no es así, las reglas se enmarcan y las reglas tienen discurso y es importante analizarlo y de hecho aquí hay un poco una derivada de esto que enlazaría con el tercer cajón que veis, que es la alfabetización mediática. Hay mucho trabajo por hacer en cuanto, y esto hemos hablado mucho con Carlos, en cuanto a alfabetización crítica, alfabetización cultural crítica en videojuegos para que, bueno, difundir un poco estas capacidades de análisis y reflexión crítica sobre el medio y su naturaleza como texto, ¿no? Otro ámbito donde hemos trabajado bastante es el de los estudios culturales, el proyecto Edécrico que os presentaba antes Merced, está básicamente enraizado en la perspectiva de los estudios culturales y ahí hemos analizado, pues como ya os comentaba, la parte que juegan los videojuegos con la construcción de imaginarios de la crisis en la actualidad. Y hay otras líneas que hemos ido trabajando que puedo añadir, ¿no? Merced está trabajando ahora, ¿no? Una línea sobre autoría, la construcción de la autoría y los indie games, los videojuegos de producción independiente. Tenemos por ahí una línea también que derivaría del proyecto Edécrico sobre el papel de las distopías en el imaginario social contemporáneo, ¿no? Como en los tiempos de crisis vuelven a coger mucha pujanza la publicación de distopías no solo en videojuegos, sino, si os fijáis, por ejemplo, en literatura juvenil, ¿no? Ha sido todo un boom en los últimos años y es curioso porque además hay como una presencia significativa mayor que en otras épocas, ¿no? de jóvenes como protagonistas de estas narrativas pop, ¿no? en videojuegos y otros medios en mundos distópicos, ¿no? Está claro que han sido uno de los colectivos, ¿no? que además han sufrido las consecuencias de la crisis, del precariado ya desde la globalización incluso antes de la crisis. Y, bueno, es interesante a nivel de imaginario social ver cómo tienen más protagonismo, ¿no? en este tipo de narrativas, en videojuegos. También nos interesa, y esto son líneas más recientes, en las que os apunto ahora, el tema de las emociones, el papel que juegan las emociones en nuestra relación con la cultura popular. Aquí hay una línea de los estudios culturales que la vienen llamando últimamente a Afect Theory con autoras como Laurent Berlant, Berlant, perdón, o Brianna Ball en estudios del videojuego. Antes, cuando, por ejemplo, mencionaba Merce el tema de la resiliencia, ¿no? El tema de la resiliencia es muy potente en los videojuegos por esto de los game overs, ¿no? Que todas conocéis, ¿no? Cómo los videojuegos nos enseñan desde hace tiempo a ser resilientes, a no rendirte, ¿no? A pesar de múltiples derrotas, ¿no? Son máquinas pedagógicas de la resiliencia en gran medida. Pero es interesante lo que nos plantean desde los estudios culturales estas autoras, ¿no? Que invitan a pensar las emociones desde un punto de vista social y político y la resiliencia, como bien explicaba Merce antes, hoy en día es un tema candente en cuanto a los discursos de la crisis, ¿no? Y hay un discurso político detrás, ¿no? Y neoliberal. Más cuestiones así, líneas que están en desarrollo en este ámbito, en la tesis de Julia Vilasís sobre identidad gamer y clase social. Se ha trabajado bastante en los últimos años sobre la importancia de los videojuegos para la construcción identitaria de los jóvenes. y se ha hecho básicamente desde dos ángulos. Uno es el tipo de afición, el tipo de videojuegos a los que juegas, cómo eso te ayuda a diferenciarte en el día a día, en tu construcción identitaria con otros jóvenes. Estamos hablando de si juegas a juegos shooter, mainstream, si juegas a juegos indie de producción independiente, digamos, más distinguidos, entre comillas, si juegas a juegos casual, de móvil. Cada tipo de juego va asociado a diferentes procesos y debates de construcción identitaria entre los jóvenes y son importantes para analizar este tipo de temas, junto a otros medios, naturalmente. Y esto es analizado. Daniel Muriel, por ejemplo, es un investigador español muy interesante que lo ha abordado. Y otros autores y autoras han abordado cómo se cruza este tema con la perspectiva de género. Evidentemente, hay derivadas muy importantes en función del género en la construcción de la identidad como fan de los videojuegos. Y hay otro ángulo que no se ha tratado prácticamente y que yo creo que ahí está la gran importancia de la tesis de Julia, que todos estamos súper expectantes, porque yo creo que es un tema muy interesante, es cómo se cruzan los procesos de construcción de la identidad gamer con la clase social. Y finalmente, bueno, ahí veis, el tercer ámbito tiene que ver con lo que explicaba antes Carlos, que lo ligaba yo antes con la retórica procedural, con aprender a analizar los videojuegos como medios de expresión, como máquinas que transmiten valores, e investigar y también, en la medida de lo posible, hacer transferencia social, cultural en cuanto a este tipo de comprensión crítica del medio. Transmedia literacy, ludeliteracy, que es otro término que se utiliza habitualmente para tratar estos temas. Ah, es verdad, mira, yo también me tenía, claro, antes he empezado diciendo lo de la exposición, salto a, al final, aquí os presento, nada, para terminar, hacer el pequeño spot publicitario, esto es la, esto es el cartel de la exposición, gameplay, cultura del videojuego, y aquí tenéis un poco los, los cinco, sí, las cinco áreas de la exposición, con algunos pequeños términos que describen el contenido de cada área, y como veréis, no voy a dar muchos detalles, pero enseguida veréis, si lo repasamos ahora en un momento, cómo resuenan aquí esta, esta síntesis o este aprovechamiento, si me permitís la broma que hacía antes, ¿no?, del trabajo de los compañeros, cómo me han ido influyendo durante mucho tiempo, y cómo eso yo creo que se refleja, ¿no?, de alguna manera, inevitablemente, y yo me alegro mucho de ello en la exposición, ¿no? Tenemos cinco áreas, la primera sobre orígenes históricos del medio, donde resaltamos, pues, compañías poco conocidas, catalanas, ¿no?, que fueron de las primeras que empezaron a producir videojuegos aquí, revisamos un poco los orígenes del videojuego, en los 80, de hecho, ya muy pronto, a través de revistas para fans, aparece el tema de la identidad gamer, hay alguna pincelada sobre el tema. La segunda, el segundo capítulo, digamos, es sobre narrativas líquidas, narrativas interactivas, ahí abordamos el concepto de retórica procedural que os comentaba, las conexiones del videojuego con la cultura pop, la relación entre el lenguaje del tú decides del videojuego y la ideología neoliberal, etcétera. Hay un tercer capítulo más orientado a experimentación y discursos, estilos de diseño alternativos al que es el videojuego más conocido, ¿no?, de acción mainstream, entonces, aquí abordamos el tema de los juegos indie, la autoría y la experimentación con interfícies diferentes al típico gamepad, ¿no?, de videojuego. El cuarto tiene que ver, lo titulamos como metáfora romper el círculo mágico, el círculo mágico es un concepto de Huizinga que alude pues a la idea de que cuando juegas te separas de la vida cotidiana y de la vida real y entras en otro mundo, ¿no?, y lo ponemos en cuestión, ¿no?, porque justamente es un capítulo de la exposición donde relacionamos el juego con temas sociales y políticos de relevancia, la relación entre videojuegos y capitalismo, perspectiva de género, los debates sobre la violencia en los videojuegos, que obviamente apuntamos, ¿no?, superando un poco el discurso apocalíptico de que hay muchos otros tipos de videojuegos en el medio que también hay que conocer y hay que ayudar a difundir. Y, por último, Ludópolis, vidas gamificadas, es una última sección sobre la fuerza con la que el videojuego se ha expandido en la cultura contemporánea, ¿no?, de diferentes maneras, incluso como forma de ser aficionado o aficionada al medio, ¿no? Hoy en día, muchos aficionados o aficionadas no lo son porque juegan mucho, sino porque siguen a youtubers, cómo se ha mezclado la cultura del videojuego con la cultura celebrity, ¿no?, vía youtubers, streamers, y el fenómeno de los e-sports, las competiciones profesionalizadas y retransmitidas con muchísima audiencia por internet y ya, más allá de lo que es estrictamente entretenimiento, la corriente de los videojuegos serios o los serious games con aplicaciones educativas para el entrenamiento profesional, etcétera. Así que, bueno, creo que es un momento interesante para pensar sobre estos temas por el gran impacto que tienen los videojuegos en nuestras vidas, en nuestra cultura, y estáis invitados, invitadas. Gracias. Gracias. Pues gracias. Nos quedan cinco minutos justitos para preguntas, comentarios de parte del público. Game over. Game over. Bueno, pues si no hay preguntas lo dejaremos aquí, pero antes, dejadme recordaros que hoy a partir de, bueno, a las tres y media tenemos en paralelo dos actividades formativas, una del grupo DigiDoc sobre aplicación de los métodos de las humanidades digitales y las ciencias sociales a la historiografía de la comunicación por el profesor Javier Díaz Nozzi, y la otra, como ya he comentado antes, la imparte Fernanda Pires del grupo Medium, titulada Ethics and Research Challenges doing an ethnographic case study of co-viewing on digital platforms. Pues, propuestas muy interesantes para el día, para la tarde hoy. Buena semana y hasta pronto. Nos vemos mañana nueve y media, eh.